Los hechos sucedieron pasando las 7 de la noche de este domingo 21 de agosto, cuando en el sector Brisas del Oriente, Comuna 6, se presentó un caso de intolerancia en el que un hombre resultó lesionado con cuatro impactos de arma traumática y debió ser remitido al Centro de Salud del Danubio por registrar heridas en el pecho, rostro y hombro derecho. En este hecho, otro hombre resultó lesionado con arma blanca con heridas en espalda y cabeza, siendo remitido al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde permanece con pronóstico reservado. Al parecer, la riña se había registrado por discusiones reiteradas por problemas personales. Según las primeras versiones de los hechos, las autoridades investigan si los involucrados realizan actividades de expendio de estupefacientes, hurto y extorsión en el barrio Kennedy, invasión Campo Verde y sectores aledaños.